¡Hola buenas! En la visita de hoy vamos a ver un piso reformado de tres dormitorios por Simancas, así que si están interesados, vamos a ello. El inmueble se encuentra en el barrio de Simancas, distrito de San Blas. Se ubica entre la avenida de Arcentales y la avenida de la Institución Libre de Enseñanza. Tendrá cerca el parque El Paraíso y otros pequeños parques. Las paradas de metro más cercanas son las de García Noblejas y Simancas, ambas de la línea 7, y tendremos algunas paradas de autobús muy cerca. Genial, pues este vendría a ser el portal y antes de subir dejar claro que para más información pueden darle clic al link de la descripción. De este lado tendremos la escalera, ¿vale? Pero subiremos por el ascensor. ¿Están listos? ¡Vamos a llamar! Perfecto, pues ingresando a la vivienda, ¿vale? Tendremos a mano derecha el baño, el cual es completo. Tiene plata dulce, el oro, por supuesto, así como todo lo necesario, ¿vale? A mano izquierda tendremos la primera habitación, la cual tiene un buen tamaño, ¿vale? Ventana totalmente exterior, por donde entrará muchísima luz. Y, por supuesto, de este lado otra perspectiva, ¿vale? Así como este armario empotrado de dos cuerpos, para continuar y conocer lo que sería la cocina, la cual tiene vitrocerámica, fregadero de este lado a la caldera, un mesón de este lado que separa con el salón, varios armarios y, bueno, todo lo necesario. De este lado tendremos el salón, del cual tiene, bueno, un tamaño fabuloso, aire acondicionado, los respectivos muebles. Y de este lado una ventana totalmente exterior, por donde tendremos mucha luz, como lo podremos ver, ¿vale? De este lado tendremos lo que sería microondas y horno de la casa. Y de aquí la segunda habitación, ¿vale? La cual tiene un nuevo tamaño, así como este armario empotrado, que es muy buen espacio de almacenamiento. Y aquí la ventana totalmente exterior, ¿vale? Para de esta manera ir a conocer ahora los alrededores. Es una zona perfecta para vivir en la que tendremos servicios básicos cerca, como supermercado y farmacia, adicional a eso comercios y zonas infantiles. Es un barrio de carácter principalmente residencial en el que tendremos cerca algunos parques y zonas verdes para pasear y montar en bici. Cuenta con un anfiteatro al aire libre, donde se celebran diferentes eventos y conciertos. Cuenta con varios gastrobares de tapas, donde se reúnen vecinos de la zona. Dada su relativa proximidad a la autovía A2 y la autopista M40, el barrio ofrece un fácil acceso en coche. Esto ha sido todo por hoy. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!